Hola amigos, bienvenidos. Vamos a ver cómo actualizar los controladores de una forma alternativa como se hace con Windows 10, que lo hace de forma automática. Si por cualquier motivo necesitáis actualizar cualquier controlador de forma manual o deshabilitarlo o desinstalarlo o volverlo a instalar, podéis hacer lo siguiente. Bueno, antes de nada, para el que no sepa nada, valga la redundancia, un controlador lo que hace es que el sistema operativo se conecte con los dispositivos físicos de forma correcta y los haga funcionar. Puede ser un ratón, un teclado, una tarjeta de sonido, etc. Vamos a ir a logo de Windows, pulsamos con el botón derecho, nos va a salir este menú y vamos a ir a administrador de dispositivos ya con el clic quiero de ratón. Doble clic sobre el apartado que queramos, nos va a salir, por eso si tuviera dos cámaras me saldrían dos, en este caso solo tengo una. Ahora es el momento de hacer un doble clic derecho, perdón, un clic derecho, vamos a ir a actualizar controlador. Tenemos dos opciones, buscar en línea, o sea, en internet, que lo hace automáticamente, es la mejor opción. O si ya hemos descargado previamente los controladores de alguna página web de algún dispositivo, pues entraríamos aquí, lo buscaríamos, le daríamos a siguiente y lo instalaría.